Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal se encuentran? Vengo una vez más a petición de ustedes a hablar de los productos de moringa que han sido tan beneficiosos para mi piel, sobre todo, sobre todo para mi piel. Y ya les he dado testimonio anteriormente en otros videos que también les voy a dejar de cómo cambió mi piel, de cómo la cambió, porque realmente fue un cambio radical. Y esto obviamente yo lo descubrí, no descubrí la moringa, no, yo descubrí estos productos para mi persona por la necesidad que yo sentía, porque yo me veía en el espejo realmente, claro, no soy una reina de belleza, pero yo me sentía fea, yo me veía y veía mi piel, porque a mi edad ya tengo más de 45. Ya en ese entonces, hace dos años, ya me sentía yo, sentía mi piel vieja, la sentía muy caída. No sé, tú te empiezas a dar cuenta, hay personas que se dan cuenta desde antes, hay personas que tienen, pues, ese, wow, tienen el beneficio de venir y tener buenos genes y viene después, pero bueno, en fin, puse un combo completo, lo estuve usando por seis meses. De hecho, les voy a dejar el video de cómo se utiliza, porque muchos de ustedes, pues, no me han visto, mucho gusto. Y bueno, la moringa, el aceite de moringa, como ya lo he dicho muchas veces, proviene de la semilla del árbol milagroso. Así se le llama, y se le llama el milagro de la naturaleza, por la manera tan drástica que cambia las pieles y los organismos, porque ya hablaremos de eso, cómo nuestra salud puede influir grandemente, cómo puede cambiar tu vida, pero vamos a enfocarnos a la piel. Ok, yo tengo este de aquí, porque al comprar un aceite de moringa, no solo es cualquier aceite de moringa, ¿no? Tienes que darte cuenta de cómo lo crecen, que sea orgánico, muchos factores que les voy a decir para que tu piel obtenga esos beneficios, porque tenemos que tomar en cuenta todo eso, ¿ok? Tiene un contenido altísimo, perdón, en bioactivos. El combo y el tratamiento para una piel de porcelana, para una piel sin arrugas, para una piel sin poros grandes, que como los sodio y sin manchas, sobre todo, consiste en eso. Les voy a dejar el video de cómo usarlo, pero les voy a decir los ingredientes, ¿ok? Paso número uno es el shampoo. Este shampoo está hecho con té de moringas completamente natural. Cuando te lavas el cabello con él, no esperes sentir espuma, porque la espuma no es nada más que puros químicos, que pareciera que estás limpio, limpia, pero realmente son tóxicos y a largo plazo hacen daño. Este shampoo tiene una fórmula muy ligerita, y bueno, está hecho también para poder usarse en la cara. Entonces, cuando tú te limpias, está limpiando a profundidad, pero no te está dañando como otros limpiadores, que aunque limpien muy bien, te dejan químicos. Y aparte, contiene moringa. Este es el primer paso, lavarte bien tu cara. Y en el video les voy a dejar cómo yo lo hago. Paso número dos es usar las cápsulas. Estas cápsulas de moringa también las puedes consumir. Las puedes consumir y tienen tantos beneficios que tendría que sentarme a hacer otro video. Pero bueno, una de las cosas por las cuales se usa es para dieta, porque te suprime, te quita el apetito y te da muchísima energía. Mucha gente me ha dicho que les da mucha energía. Te ayuda a mejorar el sueño a las personas que padecen de insomnia. Y bueno, el libido también te ayuda para eso. Tiene, fíjense lo que dicen, tiene 4% más fibra que la avena. Tiene 9% más de proteína que el yogur. Tiene 25% más hierro que las espinacas. 15% más potasio que las bananas o los plátanos. 17% más calcio que la leche. 36% antiinflamatorio. ¡Wow! Es mucho. 90 nutrientes, 46 antioxidantes. 10 veces más de vitamina A que lo que tendría una zanahoria. 7 veces más vitamina C que una naranja. Y tiene 9 aminoácidos esenciales con un total de 18. Miren, aquí lo dice. Bueno, esto aparte de que te lo puedes tomar y las instrucciones están aquí para que recibas estos beneficios. Entonces, yo lo que hice fue abrir una, abrir una y mezclarlo con un poco de aceite de moringa y hacer una mascarilla. Y les voy a dejar la, bueno, el video de cómo se hace en la caja de descripción. Después de que te haces eso, te enjuagas y te pasas un hielo. El hielo es muy esencial para la circulación. Y van a ver un cambio desde que se hagan la mascarilla, van a ver el cambio. Tómense una foto antes y después para que vean ese milagro que hizo. Y al final, seca el hielo y te pones tu aceite de moringa que viene con un gotero. En épocas frescas, en épocas de frío, es normal que el aceite de moringa se ponga nuboso, que esté un poquito concentrado, que parezca que estuviera congelado. Si no está así, no es puro. ¿Ok? Proviene de los mejores árboles. Eso necesitamos saber. Para tener un aceite de moringa que realmente funcione, que realmente funcione, hay muchas cosas que necesitas saber. Me preguntan, ¿en dónde lo compro? Bueno, hay muchos lugares. Si ustedes van a internet, van a encontrar miles de lugares que venden aceite de moringa. Muchos. ¿Cuál es el bueno? Esa es la pregunta. Solamente el que tienes en tu mano, probablemente no. Probablemente hay algunos más que cuentan con todo lo que este aceite cuenta. Y vamos a ver cuáles son. El aceite que yo uso, yo ya lo investigué de pe a pa. ¿Ok? Si ustedes no quieren investigar todo lo que les voy a decir, ya pueden irse a lo seguro de que este aceite está 100% aprobado, de que te limpia la cara, te quita manchas, te quita por todos los motivos que puedas imaginar. Ok. Número uno, si se fijan, su botella es oscura. Tiene que ser oscura para que no le pase la luz. Al pasar la luz, se oxida el aceite. Ok. Número dos, es vidrio. Esto es vidrio. Un aceite tiene que estar, o el aceite de moringa, tiene que estar en un frasco de vidrio, porque el plástico contiene BPA, contiene muchos químicos que se pasan poco a poco y contaminan el aceite. Y eso lo hacen hasta en el aceite de oliva. ¿Ok? Número tres, puedan ver que sus etiquetas te especifican que es aprobado orgánico. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de que regaban los árboles, por ejemplo, no ponían pesticidas en los árboles, sino con aceites esenciales, era como ellos guardaban a los árboles de que no tuvieran plaga. Al poner pesticidas, ya no es orgánico. Es más caro, por eso es más caro, porque un aceite esencial es más caro. Imagínense las cantidades para poder regar esos árboles. Así es que está certificado orgánico. Si lo ven, y aquí no te lo esconden. ¿Qué más? Y bueno, tiene su sitio de internet de este lado. Todo esto lo tienen que ver en un aceite. Realmente está certificado como ecológico. También tiene en todas sus etiquetas todo lo que necesita saber. Es extra virgen. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de que hicieron la presión o compresión en frío, solamente las semillas que pusieron, como quien dice, las presionaron en frío una vez y lo que salió es lo extra virgen. Hay compañías que agarran las semillas, las vuelven a poner y las vuelven a presionar porque quieren todo el producto. No quieren desperdiciar nada. Entonces ya no es virgen. Esta botella contiene todo eso. Es prensado en frío una vez solamente. O sea, extra virgen. Las temperaturas con las que lo procesan son controladas. Eso ustedes no lo saben. Necesitas que alguien te investigue, ¿ok? A esta botella le pusieron como un, vamos a llamar succionador de oxígeno para que no se contamine. Porque una vez que entra oxígeno, se contamina, ¿ok? Para que conserve su color, para que conserve su calidad nutricional y todo lo que necesitamos. Así es que este aceite, yo lo investigué, ya lo usé, mucha gente lo ha usado, ha regresado y me ha dicho ¡Wow! O sea, tenías razón. Me han dado fotos del antes y después, que estoy esperando que me aprueben para que yo les muestre. Y si ustedes lo han comprado y tienen fotos del antes y el después, por favor, mándenlas a este correo electrónico para que yo les pueda mostrar a los demás. Así es que bueno, eso es todo por hoy. Ah, ¿dónde comprar el aceite que yo uso de Green Virgin? Bien, les voy a dejar el link de dónde comprar en Estados Unidos, junto con un cupón que siempre les he dado para que les hagan un descuento. ¡Woohoo! En México también lo pueden conseguir. Otra cosa, en México se vende por Amazon. Amazon y en el link que les voy a dejar es el verdadero, es el que la compañía me dio, porque van a haber muchísimas personas que los van a rellenar o los van a querer revender. No, si el link que te doy es el que te aparece, es el real. Es posible que no tenga la misma presentación. Me lo van a decir, es que no es igual a la botella. No, claro, ¿por qué? Porque en México no se habla inglés, todo está en español, todo está explicado en español y creo que la presentación en la foto no contiene el gotero. El gotero viene aparte, pero es exactamente el mismo aceite. Si lo de afuera es diferente, es por cuestión de Amazon, que no querían que fuera igual. No querían que fuera igual, querían que fuera diferente y que fuera en español, porque en México se habla español y así fue como lo quisieron. Pero el contenido, que ya estoy toda llena, es exactamente el mismo y los beneficios son los mismos. Así es que gracias por verme, gracias por ver este video. Si les interesa el video de cómo usar los tres y en dos semanas, un mes, entonces cada piel es diferente. Vas a ver cambios, cambios, cambios en tu piel. También me vas a llamar como mucha gente me ha hablado y me van a decir, wow, tenías razón. Así es que vete menos, más joven. No sé, cambia tu piel a 20 años más joven. No se puede, créanme que sí. O sea, no totalmente, no vamos a regresar a ser bebés, ¿verdad? Pero sí se puede con constancia. Hay que ser constantes. No vamos a esperar que por una apuesta ya nos funcione, ¿verdad? Entonces hay que tener constancia en todo lo que hacemos, ¿ok? Hay pieles que van a funcionar más rápido, otras más van a durar más, pero la constancia es lo que nos va a llevar a saber realmente lo que hizo en nosotros. Cada piel es diferente y cada una de nosotros, de nosotras somos responsables de ella, ¿ok? Yo les doy mi idea y cada quien es responsable de su piel. Así es que espero les haya gustado este video y nos vemos después. Hasta luego. Bye.